Hoy venimos a presentar, y hoy presentamos ni menos que la decimotercera edición del Festival de Títere, Objetos y Visual, que cada día además cobra más relevancia, cada año tiene más adeptos y cada año también gana más en calidad. A la muestra me remito, nos acompañan dos de las compañías andaluzas que van a tener cabida en este festival, a la Sombrita de Sevilla y de No Uciater de Granada, que son como he dicho antes dos compañías y ahora lo voy a explicar perfectamente en lo que consiste la obra que vamos a escenificar aquí en este ámbito. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Nosotros sí llevamos un proceso más elaborado, llevamos más de 16 años intentando dar un poco a la sombra, nos dedicamos exclusivamente al teatro de sombra y uno de los espectáculos que tenemos aquí es la última producción que hemos hecho y se llama Un trocito de luna. Un trocito de luna es una adaptación del cuento de Michael Grechner a qué sabe la luna y es una adaptación que hemos hecho para niños pequeñitos, aunque realmente cuando lo hacemos para público familiar tenemos muy en cuenta a todo el público que hay, los padres y las madres, pero el mensaje o el juego va con los niños. Además, no puedo hacer spoiler, tenéis que venir a verlos porque hay sorpresas y a lo mejor hasta sabéis qué sabor puede tener la luna para alguno de vosotros. Creo que cerramos, con lo cual eso fue un poco más nervioso porque nos van subiendo los compañeros el nivel y después se crea una expectación y después nosotros somos muy humildes. No puedo traer títere, si el teatro ya de por sí es efímero, lo nuestro ya le da dos vueltas. La sombra, si comenta luz para que se vea, no puede hacer sombra. Pero bueno, siempre traigo una herramienta de urgencia. En el espectáculo jugamos con las sombras de mano, con las sombras chinas. Vamos a recrear el primer cuento del mundo. ¿Cómo se pudo contar el primer cuento del mundo? Ay, gracias, gracias. ¿Cómo se pudo contar el primer cuento del mundo con el descubrimiento del fuego? Después, ¿cómo se utilizaron los objetos? ¿Cómo se utilizaron los títeres? ¿Cómo podemos contar un cuento con títeres? Es casi un espectáculo. Solamente puedo hacerlo con una mano. Y con una mano tengo todo. Pero bueno, ay, mira. Uno de los cuentos que contamos es el primer cuento del mundo, que puede ser una cosa muy parecida a esta. A ver, este es el primer cuento del mundo, donde a lo mejor pudo ocurrir algo parecido. Mucha mano y torta. Como un lobo, se pudo haber comido un hueco, pero al final haríamos un final feliz para que nadie se vea el mal. Bueno, pues la postura es que el que me debe cambiar, señor. Pues, estas son nuestras herramientas. Son pequeños apuntes para que el público ponga el resto. Porque al fin y al cabo nosotros lo que hacemos es poner posiciones con las mames y la luz. Espero que vengáis, espero que los aportes llenos. Para nosotros un lujo compartir cartel con estas cuatro compañías era un deseo casi secuestrado. Entonces, ya le pedimos que por favor que ya nos toca, que haga lo imposible, que nos gustaría mucho estar en Málaga, que siempre hacemos muchos kilómetros, trabajamos mayormente por el norte y cada vez que tenemos una función en Andalucía para nosotros es muy especial, sorpresiva y muy emotiva. Muchas gracias por invitarme y espero que os guste y sobre todo que lo veáis, como si no, no tiene sentido. Muchas gracias. Pues seguro que sí. Muchas gracias Antonio, coordinador del Teatro Cano, por esta magnífica programación que creo que no nos va a dejar indiferentes a ninguno de los espectadores que apuntamos al festival. Gracias. 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 Gracias.